Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México. No lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar, lo compré en el veintinueve, que ahora es el noventa y nueve, que a un carro con tantos años, cualquier cosa le hace daño, y por eso, y por eso no camina, aunque, aunque le cheque a su lina, oye, la de vitamina, mira, a ver si camina, un empujoncito al carro, un empujoncito al carro, que no lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar, un empujoncito al carro, un empujoncito al carro, que no lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar. Música Un empujoncito al carro, un empujoncito al carro, que no lo puedo arrancar, que no lo puedo arrancar, un empujoncito al carro, un empujoncito al carro, que no lo Puedo arrancar, que no lo puedo arrancar No es que se yo comparando, es la relatividad Si pasaron los tres reyes, ya pasó la navidad Y por eso, y por eso no camina Aunque, aunque le sea gasolina Oye, dale vitamina, mira A ver si camina, un empujoncito al carro Un empujoncito al carro Que no lo puedo arrancar Que no lo puedo arrancar Un empujoncito al carro Un empujoncito al carro Que no lo puedo arrancar Que no lo puedo arrancar ¡Uh! ¡Qué le he hecho! ¡Aceite! ¿Y qué más? ¡Gasolina! Eso nomás ¡Agua! Ya está caminando mi carro Sin tenerlo que empujar Ya está caminando mi carro Y ahora vamos a gozar Ya está caminando mi carro Sin tenerlo que empujar Ya está caminando mi carro Y ahora vamos a gozar En la fiesta de los vidos Tan solo faltas tú ¡Ánimo!